Guayaba hay queso crema. Ay, que piso. Te botaste. Te fuiste duro. Gracias, gracias. De verdad que sí, felicidades. Gracias. Yo se lo dije a ella, te va a gustar. Sí, porque que sigue así, no me lo digo. No le puedo decir. Yo estaba como tú. No, no le puedo decir. Entonces, después el glaseado le digo.